Parece que hoy te he visto por primera vez Nunca me habías mostrado tanta timidez Entre tú y yo ahora existe tanta distancia Tengo la corazonada que no eres ni mi mujer ¿Quién eres tú? Eres ángel o demonio ¿Quién eres tú? Ya no se te puede hablar ¿Quién eres tú? Tantos años que vivimos ¿Quién eres tú? Y no te puedo tocar Me muero por darte un beso Y hacerte el amor Tengo una llama encendida en mi corazón Quiero tener esa mujer que he conocido Dime qué te ha sucedido Merezco una explicación ¿Quién eres tú? Y es que nunca me habías mostrado ¿Quién eres tú? Tanta timidez ¿Quién eres tú? Tengo la corazonada Tengo la corazonada ¿Quién eres tú? Tengo la corazonada Ya no se te puede hablar Ya no se te puede hablar ¿Quién eres tú? Tengo la corazonada ¿Quién eres? Hoy te quiero más que nunca ¿Quién eres? No me importa era esperar ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres?